Hola que tal amigos de Zona Backland, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más mi querido Rix, hoy estamos con Delirio Calavero, un fuerte aplauso. ¿Pensaste que te ibas a equivocar? Muy bien chicos, primero que nada gracias por estar acá en Zona Backland, por tomar parte de su tiempo, porque vienen desde lejos y que se presente cada uno y que tocan en la banda, por favor. Pech Calavera y toco la batería. Yo soy Shaggy y toco el bajo. Yo soy Axel, toco la guitarra. Y el verdadero Pech Calavera y toco la verdadera batería. Esto es muy pasante. Una banda de cuatro integrantes con un desmadre muy chingón, con una música bastante chida que les va a gozar. Pero cuéntanos un poquito a la banda, ¿cuál es la esencia? ¿De qué se trata todo este desmadre que nos vienen presentando aquí en Zona Backland? Expresarnos, que nos escuchen, que les guste, escuchar desmadre, no ser seriecitos, mamoncitos, nada. ¿Qué hay ahorita chavos? ¿Hay un disco? ¿Qué está haciendo el Ida La Calavera? Pues ahorita estamos componiendo nuevas rolas para un futuro disco, la verdad ahorita no hay fecha específica. Pues andamos yendo a grabar a varios lugares, estamos en busca de ventas igual por si gustan o invitarnos. Hay un disco ya, ¿no? Hay un disco, sí, lo grabamos en Radica, Radica de grabación más audio. Y la maquina nos las hizo mal en estudio. ¡Uff! Los de la que nos salió a la casa. Pero cuéntanos un poquito a la banda, ¿cuánto lleva tocando ustedes? Ya tienen un rato, es una banda nueva. Pues llevamos diez años. Diez años. No, llevamos dos años. Dos años, este, más o menos por ahí del dos mil trece. Es como el Juan Gallino. Dos mil catorce. Por el dos mil catorce. Llevan dos años ahí, ¿no chavos? No parece una banda de dos años, chavos. Los escuchan y suena muy chingón, están muy bien amarrados. Y no es barba ni nada, porque sabrán que hemos escuchado chingos de bandas acá en Sona Backline. Y están muy bien amarrados, de verdad chavos. Cuéntenle a la gente, ¿qué les ha dicho la banda de su música? Cuando se presentan después de tocar por redes sociales. ¿Les ha gustado? ¿Ha habido malos comentarios? ¿Les han dicho sabes qué es otra cosa? No, pues es que en realidad yo creo que todos nos dicen que está chido, tocan bien chido, pero no sabemos si realmente lo dicen en serio o por compromiso. Bueno, pero les ha tocado gente que a lo mejor no es conocida de ustedes y que se lo dicen, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, hay mucha banda. Algo que nos ha pasado con varios toquines, pues a mucha gente adulta, por así llamarlo. Se ha acercado con nosotros y he dicho, oye, me gusta su actitud, tienen como una propuesta diferente. O sea, no tocan como, las mismas canciones no son iguales. Comentaban acerca de una censura que tuvieron, ¿no? Ahí por una canción. Sí, en Radio Anáhuac. Esos ojetes de Radio Anáhuac. Esos carnales. Nos censuraron. Nos censuraron clase media y, pues sí, es la onda de tratar de abrir espacios. Eso es algo que también procuramos mucho tener hermandad con otras bandas. Entonces, para poder abrirnos los otros espacios y que ellos puedan también, este... Que esto es chido, ¿no? Que no exista como la competencia mal pedo, sino la competencia de vamos a apoyarnos todos y crecer a la par, ¿no? Claro, claro. Un chingón, pero ya están tocando esta rolita. ¿Qué te parece si vamos a escuchar su primera rola? Claro que sí, chavos. ¿Cuál fue la primera que se letaron? Este... Perfecta Criminal. Perfecta Criminal. También la vamos a censurar a la verga. Están informando que no se va a poder... Que no, güey. Que las cargas me dijo que no, güey. Entonces, no. Vamos a escuchar esta rolota. Perfecta Criminal. De Delirio Calavera, chicos. Y regresamos a Zona Backline. Un fuerte aplauso para Delirio Calavera. Qué tranza, pandilla. Nosotros somos Delirio Calavera. Estamos en Zona Backline y esto es... Perfecta Criminal. Nuevamente víctima de su suavidad letal. Confundido y cautivado por la belleza... Criminal. Criminal. Fragancia frutal con fuerte olor a fórmora. Crítico de amor de un mortal. Verdad. Criminal. Yo aquí estoy. Aquí estoy. Qué está patético. Yo aquí estoy. Aquí estoy. Perfecta Criminal. Beso que intoxica al primer contacto. Imparto no directo para la muerte. No necesito. No necesito. Criminal. Intentario inusual. De tu calibre variable. Arsendal insaciable. Con disparos cazados. Criminal. Soccer pl Prisoners. Yo aquí estoy. Aquí estoy... Está patético. Yo aquí estoy. Aquí estoy... Una obsesión creciendo y muestra del desgaste que resulta que me insulta de un falso amor Importado, empacado, corroído, pero yo no pienso esconderme de la falsedad de tu sociedad podrida Yo aquí estoy, aquí estoy, estápate en mi voz Yo aquí estoy, aquí estoy, espectacular Yo aquí estoy, aquí estoy Yo aquí estoy, aquí estoy Yo aquí estoy Yo aquí estoy, aquí estoy Y además deben de demostrar que otra onda traen y lo están demostrando con un contenido político social muy chingón que en lo particular a mi me late que no se vayan a hablar de la misma línea del amor, del soy chingón, de la fiesta y todo eso Los embarazos aquí en Tecidio Calavera es nuestro pinche coco, no queremos sacarlas De verdad, aparte de que traen una onda bien, este, como llamera ahí, o sea es más musical que con tanta letra pero muy chingona y se regresan y ya que están aquí de vuelta viene una dinámica y como saben es clásico hacer una dinámica con todas las bandas, exacto va a haber encoberado aquí con el camarógrafo que a él le encanta Entonces, este, no, vamos a hacer esta dinámica que se llama, es de amigos Así es Entonces, le vamos a hacer una pregunta a cada uno de ustedes acerca de uno de los integrantes Quien no se lo sepa, lamentablemente va a tener que ser ahí Un poco, un poco rayado en la cara con este plomón que tenemos Hijo, sí Ha pasado por más 150 a rostros, entonces ya tiene herpes Sí, es un color discreto que no se ve mucho No, no se espalda Hemos pasado peor espalda Nos han echado peor espalda Ey, no te me aceptes Muy bien chicas, entonces, como su nombre lo dice, es de amigos, la dinámica Pues van a ser preguntas que te debes de saber porque son amigos Ya se conocen Desde hace más o menos, ¿cuánto tiempo? 10 años, ¿no? 10 años 10 años, yo soy un buen aukele 2 meses Llevan los 2 años, yo soy nuevo, yo apenas llevo como 6 Unos meses Ah, bueno, pero bueno Tiene un embarazo para acá Ah, perfecto, muy bien Entonces, comenzamos de este lado, mi querido Rix Por favor Muy bien hermano, vamos a ver ¿Cuál es tu nombre? David David, acerca de... Axel Axel ¿Qué tanto se conocen ustedes dos chicos? Pues... Lo suficiente Bastante, sí Lo suficiente Lo suficiente En lo personal no mucho, pero... Ok, vamos a ver hermano, acerca de Axel ¿Cuál es la banda favorita de Axel? La que le mama Este... Es muy fácil, eso sí es muy fácil Pues no es una banda, pero es un artista Ajá Y es Paul McCartney ¿Pole McCartney que te da el Axel? Ahí se va, él tiene como que un... Un 90% de razón, se lo hubieras preguntado a él mejor ¿Qué banda es entonces? Es Maná Maná Ahí está, ahí está Por ahí va, por ahí Pinta lo que quieras Paul McCartney sí también, se la chupo O sea, sí se la chupo, no se la chupo Puedes ver aquí como el papalote negro La cagaste Hazle güey ¿Cómo? ¿El papalote dónde jugarán? No, lo que tú quieras, no sé El, este... El de... El de... Por favor, camarógrafo, si puedes... Yo también, marica Es una estrella, tostón Es una cruz, eh Es un asterisco, así Estás poniendo un asterisco en la cara, güey Ya tiene más cara de Patricio Estrella Oye, pero... ¿Cómo se ve? No se nota mucho con ese color No tenía blanco No tenía blanco Es como... No tenía blanco Pesh Shaggy A ver, una pregunta acerca de Pesh ¿A los cuantos años empezó en la música? Empezó como... Ellos, ellos no se conocen mucho, eh Así está más difícil, ¿no? Empezaste como a los doce ¿A los cuantos años fue? Un año antes, a los once A los once A los once Lo que guste es el sueño rostro Te voy a poner un once Un uno aquí, güey Que se te quede ahí, güey Que... Un lupito Pero... Después de ponerle aquí con el plumón, ¿no? Ahí está Esto me parece once, pero... ¿Un once? Ahí está, es un once, es un once, ¿no? Vamos de este lado, hermano Ahora, Axel, vamos a ver acerca de Pesh, ¿no? ¿Ustedes sí se conocen más? Sí, este carnal Uy, entonces sí va algo íntimo, eh Bueno, sí cuando éramos flacos Cuando éramos flacos Sí, vamos a ver las fotos en Telegram Cuando empezó Muy bien, vamos a ver, Axel Acerca de Pesh El nombre O... El apodo Como la puedan identificar De la primer novia De Pesh O de la que los marcó así Pero es que eso no lo pudo Por eso Por eso O díselo al oído Ya él dice así o si no Dímelo al oído Eso es de amigos, ¿no? Decir No te voy a dejar madre Sí, 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 sí Yo si sería mierda lo hubiera dicho Yo también No, pero es un caballero Es un caballero Es un caballero, es un caballero Quien falta que le pregunte, chicos Ok, Pesh, entonces acerca de David El nombre de su papá o de su mamá de David Su papá se llama Manuel ¿Eso es correcto? ¿Qué le dice Interventor? Yo diría que con un apellido Que no sea el de él Bueno, ¿te sabes su apellido es de él? Sí, el de su mamá Es la señora de Pesh ¡Pintalo por pintar! Aunque lo hubiera dicho bien Aunque lo hubiera dicho bien Lo iba a pintar, ¿no? ¿Quién falta, chicos? De que hay camarógrafo, por favor No, ya no se pintará Creo que ya están todos, ¿no? Pintados Están todos pintados Está bien Vamos a ver Es la primera banda que todos los integrantes se pintan Sí, nunca se han pintado Todos se conocen Se ven y se conocen bastante No, qué chido que demuestren ese des... Es que nos vale malo su vida con... Qué chido que demuestren ese desmadre Que traen como banda Y lo canalicen en música Que suena bastante chingón Sigan por ese camino La neta, suena bastante chingón Se lo dijimos ahí afuera de cámaras Para que vean que no fue barba Entonces, la neta, toca bastante chido, chicos Si gustan decir ahí sus redes sociales ¿Dónde les pueden encontrar la banda? Pues están las redes Está Facebook Este... Twitter 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 YouTube Tenemos ahí unos videitos Y las rolas del disco están en SoundCloud Ok, de todos modos Todas las plecas estuvieron apareciendo de aquel lado Y si no en la caja de descripción van a estar los links directos Para que vayan a su Facebook Para que escuchen más de su música Para que le agarren un like Que se hagan fan Porque de verdad son bandas que valen la pena Bandas independientes Que merecen el mismo apoyo Que le dieron alguna vez a una banda que ni siquiera conocían, ¿no? Y además de que traen un ambiente muy chingón Chavos, de verdad Se siente cuando una banda están unidos Cuando se llevan chido Porque cuando hay de repente Hay entre ellos como que malentendidos Se nota en la música, ¿no? Y con Deliveroo Calavera no se nota de verdad Desde esto, todo el éxito del mundo De mi parte Y no sé, Ricks Si le quieras decir algo a la banda Yo no de mi parte, ¿no? O sea, de mi parte, ¿no? De mi parte, ¿no? Pero sí, no, en serio Que sigue yendo bastante chido Y ojalá O sea, ahí que los vean las bandas Que los inviten a más toquines Que se den a conocer más Que por favor difundan ahí sus canciones Que compartan un me gusta en Facebook La gente ayuda bastante, ¿no? Así es, mi querido Ricks ¿Qué deben de hacer si quieren aparecer acá? Nos vemos un correo a zonabackline.com O un mensaje por facebook.com Diagonal zonabackline Y les contestamos de volada Y también nos olviden visitar la página oficial www.zonabackline.com Donde están todas las sesiones Y ahora ya va a estar ahí la de Delirio Calavera Y pues todas nuestras redes sociales, ¿no, Ricks? Sí Todo lo que falta está en la descripción Sí Y también hacer la mención La recomendación de disco de esta semana Que ya no habíamos hecho No, porque ya no tenemos disco No, no es cierto Esta es una banda Se llama Velvet Lipstick Una banda que ya tuvimos aquí Aquí está apareciendo la tarjetita Para que la vayan a ver Canta una chica Una banda como con una onda muy rock A la antigua, muy oldies Con toda esa buena actitud de hard rock Esta maquila igual Por parte de los hermanos de Manestudio Que también Pues ahí hicieron la de Delirio Calavera Para que chequen ahí La calidad de maquila es muy chida Todo el éxito del mundo de la Delirio Calavera Que les voy a dar muy chingón Y amigos Ahí estuvo la sesión En Zona Backline Hasta la próxima Gracias Gracias